Bueno, Mechi, te veo exacto, cansado, pero ganaron un partido clave. Sí, la verdad que fue un partido que exigió correr un montón. Por suerte pudimos hacer una diferencia en goles, que eso da un poco de tranquilidad, pero así y todo hay que seguir exigiéndose y corriendo en los 90 minutos. Bien, en el segundo tiempo se le había complicado sobre el penal, lo daban a Nechi y bueno, tuvieron la efectividad de hacer los goles. Sí, la verdad que sí, cuando estás en el penal y enseguida empezás a pensar que te lo empatan, que el partido se pueda dar vuelta, tuvimos la suerte de que lo tiró afuera y eso nos dio un poco de ánimo como para salir adelante y marcar un poco más de diferencia. Bien, Mechi, cuatro partidos, tres ganados, uno perdido, vienen en punta. La verdad que sí, es un trabajo que todo el grupo está mentalizado, no está relajado, ni siquiera creemos que somos favoritos ni nada, esto es partido a partido y hay que seguir trabajando porque es largo. Bien, ¿a quién le dedica el gol y el triunfo? Le dedico a todo el grupo, a todos los que están toda la semana con nosotros, viendo cómo nos rompemos el orto, a toda la gente, que es una locura, a toda la gente que hay, en especial a mi familia, que está siempre. Muchas gracias. Gracias, amigo.